He aceptado la pureza como la peor de las perversiones. Frente a la pasión, me olvidé del amor. Tanto lo quise que dejé de compadecerlo. Consentí en verlo morir a la manera de un amante que consiente que su amado haga un brillante matrimonio. Le di acostarse en el lecho vertical de sus nupcias eternas. Mis ladritos de mujer y mis gritos de perra no llegaban hasta mi dueño muerto. Dios se desprendió como un fruto demasiado maduro dispuesto a pudrirse en la tierra del sepulcro. Por vez primera, su cabeza inerte descansó en mi hombro. El jugo de su corazón nos ponía las manos pegajosas como en épocas de vendimia. Pasé la noche preparando perfumes y escogiendo mis mejores sábanes de cortesana. A la mañana siguiente, me metí por un camino de los adabales, bordeado de manzanos. Entré en aquella caverno horadada, en lo más profundo de mí misma. No me di cuenta de que la piedra del lagar se hallaba atajada en toda su longitud a consecuencia de alguna fermentación divina. Era la segunda vez en mi vida que yo me hallaba ante una cama donde dormía un ausente. Las paredes me devolvieron mi oído. Al salirme fuera de mí, me di en la frente con la piedra del rinter. La escarcha de los mercisos permanecía virgen de toda huella humana. Los que acababan de robar a Dios caminaban por el cielo. El jardinero, encorvado hacia el suelo, escarbaba un matizo de flores. Quizás se preparase a bajar a los infiernos por el camino de las raíces. La paridad de la muerte permanecía en él. De suerte que parecía haberse disfrazado delirio. Levantó la mirada bajo la oreola de su sombrero. Y yo, caí de rodillas, llena del dulce temblor de las enamoradas que quieren sentir el jugo del costilleo de la vida corriendo por sus venas. Yo adivinaba que su primer ademán sería para apartar a la pecadora condominada por el deseo. Me sentía una babosa en aquel universo de flores. El aire era tan fresco que las palmas de mis manos tuvieron la sensación de apoyarse en un espejo. Mi maestro muerto había pasado al otro lado del espejo del tiempo. Mi aliento enturbió la gran imagen. Y yo se borró como un reflejo sobre el cristal de la mañana. Sentí un crujido puede que en el fondo de mí misma. Me sentía de nuevo más vacía que una viuda, más sola que una mujer abandonada. Por fin conocía toda la atrocidad de Dios que me había robado no sólo el amor de una criatura, sino además mis nauseas de embarazada, mis sueños de recién parida, mis siestas de anciana en la plaza del pueblo y la tumba donde mis hijos me habrían enterrado. Después de robarme mi inocencia, ¡Dios! me robaba mis culpas después de su cadáver. Me quedaba su fantasma. Ni siquiera quiso que yo me embriagara con un sueño como el peor de los celosos ha destruido esa belleza que me dio a conocer. Me cuelga en los pechos. Me parezco a la muerte su vieja amante. Como el peor de los maníacos sólo amó mis lágrimas. Y el amor es brujo. Sabe los secretos. Es un zaurí. Conoce los manantiales. La indiferencia ignora. El amor sabe. Deletrea la carne. Yo he amado a Dios por encima de todas las cosas y con un amor que ni yo conozco. Y a cambio no he recibido más que una migaja de su amor infinito.